... Minutos finales de TVP Deportes de lunes. Nos hemos contactado con lo que sucedía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de comunicaciones telefónicas. Tendremos que hablar del futsal CAF, Esteban, porque Mendoza sigue siendo el campeón. Tetracampeón, se ha consagrado nada más y nada menos que en esta cita de selecciones que se disputó en la Metropolitana. Tuvo la posibilidad de jugar, en este caso, su compromiso ante el conjunto de Comodoro Rivadavia y de esa manera llevarse la victoria para tierras de Mendocinas, tierras del vino. Así es, tierras cuyanas. Porque con el gol de Gastón Fernández sumó un nuevo título cuando obviamente se desarrolló esa nueva final ante Comodoro Rivadavia. El equipo de Comodoro le había ganado, se había impuesto en la previa en lo que había sido la fase de grupos, en la fase clasificatoria. Martín, después no pudo sostener lo bueno que había demostrado a lo largo de todo el campeonato. Se llevó la victoria al conjunto de la Borra Vino, 1 a 0, decíamos, con el gol de Fernández tras una gran jugada de Paes. Y de esa manera el equipo de Comodoro Rivadavia, el equipo de Pelé Núñez, debió marginarse a la segunda colocación. Si nosotros contábamos que en el arranque de la segunda fase, en los cuartos de finales, teníamos la final anticipada de lo que había sucedido aquí en el microestadio, porque se acuerdan aquel choque entre Mendoza y Ushuaia. Ushuaia que jugó su mejor partido de lo que venía sucediendo. Había sido muy irregular. Proponiendo mucho juego, atacando mucho. Había errado muchísimo, inclusive penales, y a falta de 18 segundos lo termina pidiendo. Sí, lo termina perdiendo, le da la posibilidad a Mendoza de meterse en la siguiente instancia. De esa manera es el finalista. Y después sí, lo que todos sabemos, lo que ha sido la consagración de Mendoza, este tetracampeonato para un equipo que lo tiene al Chelo Mescolati como una bandera, como un estandarte. Lo tiene a Grasso, tiene a grandes jugadores, lo tiene a Pérez, a Páez, bueno, un sinfín de jugadores que le vienen dando muchísimos torneos últimamente a la Borravino, muchas alegrías en cada una de sus presentaciones. Por el lado de la Metro, Martín, hay que decir que terminó tercero. Bien. Entró al podio, que era lo que buscaba, el equipo de la Metropolitana con Miguel Tapia como estandarte, como referente del conjunto, es uno de los que está peleando su lugar para el próximo Mundial que se va a disputar en 2019 en Misiones. Lo tuvo como una de las piezas claves al terminar en el tercer lugar. Bueno, mañana vamos a tener, usted lo sabe porque seguramente ha visto publicidades, el partido amistoso a partir de las 20 horas de la selección argentina anti-Haití. Pero me parece importante contar esto, ¿no? Lo que pasó en la cancha de Huracán, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó de Parque de los Patricios. Claro, la selección abre las puertas y sobre todo a los niños, no más de 15.000 pibes pudieron ver a sus ídolos, ¿no? Sí, hacía mucho que la selección no le abría las puertas a la gente que no se acercaba, que no tenía ese contacto directo en este caso con la afición, ¿no? Con cada uno de los hinchas argentinos. Nuestra selección tuvo su merecido reconocimiento también del público argento que los recibió, que llenó el Palacio Tomás Adolfo Ducó y obviamente que le dio todo el cariño al gran astro, ¿no? A quien es hoy en día nuestra gran bandera y nuestra cuota de triunfo, nuestra carta de triunfo. No es tan ancho, nada más que nada menos que a Leónel Messi. No lo cierra nunca, nos vamos. Tenemos el clip. Mucha información para el día de mañana. Mañana a las 7 de la tarde. Los esperamos en la Televisión Pública Fue. Nos vamos. Chao, hasta mañana, Tincho. Gracias. No me cerraba nunca. No, porque, ¿sabés qué? Hola, soy Alzurdo Salazar, referente del voley provincial y quería mandarle un saludo muy grande a TVP Deportes. ¡Buenien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.